¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal Cotorrech y Dorris a LV Granados. Esta vez vamos a hacer un video un poco diferente para recordarle a las personas que no están aquí cómo son los desfiles actualmente para que vean si han cambiado algo o si siguen siendo los mismos o inclusive por si quieren ver caras conocidas y además también para que se sorprendan con las tablas rítmicas que hicieron el día de hoy 20 de noviembre. Así que sin más comencemos con este video porque se va a poner bastante interesante. Una cosa que quiero recalcar y resaltar antes que nada, antes de comenzar con el video ya tenemos disponibles capítulos. En este video va a haber capítulos por si te interesa ver la tabla rítmica ya sea del kinder, de la primaria, secundaria o de la preparatoria o de lo que gustes. Puedes bajar abajo en la descripción y ahí te aparecen los capítulos y ya nada más das clic y te adelanta automáticamente hasta la tabla rítmica de las siguientes cuentas. Así que continuamos con este video porque se viene lo interesante. ¡Gracias! 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 El juramento a la bandera será dirigido por la alumna Ashley Dayana Martínez Salas. ¡Gracias! 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 de nuestros padres, de nuestros hermanos. Simbolo de la humildad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Le prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa a la que entregaba nuestra existencia. ¡Gracias! 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 planificadas. Muchas gracias. A continuación, daremos inicio al desfile con el siguiente orden. Honorar el ayuntamiento, servidores públicos y personal de DIC municipal. ¡Gracias! 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 ¡Atención niños! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 A continuación, deportistas de las diferentes ligas municipales. Gracias. 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 Chicas. Instituto de Educación para el Trabajo, Miguel. Escuela Primaria José María Lobato 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 Escuela Primaria Urbana 322 Gabriela Mistral 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 Escuela Primaria Revolucionista y Vicara 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama la camioneta atrás? ¡Somos caballos! ¡No se! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!